Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de RAF, estamos aquí en Maestro Raque en YouTube. He puesto un poquito de ambiente aquí, un poquito más oscuro, que se vean las luces, espero que os mole. Tengo ya cargado el mundo, lo dejé en tal como lo dejé ayer, así que espero que os mole. ¡Uh! Amanece. Claro, nos fuimos a dormir. Llenado de agua potable. Cultivar, cultivar, cultivar. ¡Uy! Ahí está, no quiero equivocarme. Remoracha cruda, ahí está, le metemos agüita, le metemos agua salada. Estamos aquí en la isla, aunque ya nos podemos ir perfectamente. Colocamos tablita, colocamos tablita, colocamos tablita. Hacemos una remoracha. Y, y, y. Llenar de agua salada. Tendríamos que ir haciendo... Esto necesita agua, tío. Necesitamos algo que hacer de mientras, ¿sabes? Ahí está. Tenemos pescaíto, tenemos un montón de hojas, tenemos piña. Plástico. Vamos a intentar tablas. Tenemos hojas, ¿eh? Dentro de que hemos ido a la isla. Vamos a ponernos toda la comida aquí. Tenemos un ancla ahí, por si un caso, ¿vale? Estos dos que se van a morir en nada. Así que los vamos a dejar aquí. La lanza igual. Semilla de mango. Necesitas macetero grande, ¿vale? Necesitas macetero grande. Vale, vale, perfecto. Gati, ¿qué haces? La amiga está jugando. Tenemos todo el plástico aquí. Remoracha con remoracha. Madera con madera. Vale, perfecto. Aún así tenemos un poquito más de madera. Vale. Vamos a cargarnos. Eso. Bueno, mientras aguante, ahí está, ¿no? Bueno, nos tiramos un poco a por agua de algún tipo. En plan, no sé, yo y yo, ¿eh? A ver. Cultivos. Ah, vale, vale, vale. Me he atrapado. Aquí, aquí tenemos aquí. Semillas de piña y semillas de palmera, que esto lo vamos a pasar al semillero grande. Las semillas de piña las vamos a llevar juntas. Las hojas las vamos a juntar haciendo cuerda. Vamos a hacer cuerda. Y vamos a hacer un paseíto de esto aquí. Y esto aquí. Y vamos a seguir haciendo cuerda. Vale, otra más. ¿Por qué no? Vale, perfecto. Ya tenemos cuerda. Siempre puede transformar en color. Esto en realidad, fuera. El remo, lo que nos queda. Mira, lo vamos a dejar aquí para que cuando se adapte. No quiero azul, de momento. No quiero flores. Es... Carne cruda de tiburón. No lo he entendido, pero bueno. Voy a dejar cuatro de madera aquí, por el que dirán. Y nos vamos a empezar a ir. ¿Dónde tenemos? Uff, mira dónde está. Vamos a irnos, vamos a irnos. Porque ya no había nada más. Vamos a comernos esto. Y además nos vamos a comer el alenque cocinado. A ver cómo sienta. Hombre, pimenta que a gusto. Ahí no llegamos. Tendremos que empezar a organizar ya esto. Oh, shit. Cómo me da de comer esto, ¿no? Vale, vamos a poner unas... Y vamos a cultivar esto. No, nos falta un poquito. Vale. Abrir semillas. Son un montón que tenemos. Semillas de palmera. Seis semillas de palmera. Semillas de piña. Piñas por aquí para poder comer y beber. Semillas de mango. Semillas de palmera. Vale, ok. Ya podemos. Hacer un poquito de todo. Vamos a tenernos una piña. Eso sí, que podemos tener por aquí. ¡Yam! Nos hemos puesto full. Vale, voy a guardar el mundo. Ahí estamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Quieres otra más? Vale, 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 vale. ¡Uf! Reparar, reparar. Vamos a reparar todo lo que pillemos, ¿eh? No queremos perder la cama como el otro día. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para reparar. Nada. Vale, ya van entrando cositas. En nuestros alabres. Nos tocaría hacernos nuestra primera vera. Nos hacemos una vera hoy. Hoy nos hacemos una vera. Es el momento. Necesitamos hojas. Me estás cachondeando de mí, ¿no? Te estás cachondeando de mí que necesito hojas. Si nunca se acerca... Si nunca se ve qué hacer con ellas, chicos. Lo que ya no tenemos es patatas, por lo que parece, ¿no? Y es una pena. Pero bueno, da igual. ¿Qué va a poder hacer, pues? Cultivamos irrigación. Y le metemos... Lo que... Quizás tendríamos que... ¿Cómo se dice esto? Empezamos a hacer otra desalineadora. Una desalineadora grande. ¿Sabes? Cositas así, la verdad. A ver. Qué mareo me está entrando. Porque si no... Vamos a estar bastante fastidiados. A ver. Vale, ya tenemos nuestra hoja que... Qué madre mía. No me lo puedo creer que me falte una hoja... Para hacer... Una vera. ¿Sabes? Así de claro te lo digo. ¿Vale? A ver nuestra primera vela. Ponemos nuestra primera vela. Ya tenemos... Hay un lado bastante seguro. Tiene que estar aquí entre los alabres. Vamos a ajustar lo máximo posible. Abrir. Mantén pulsado para rotar lentamente. Ah, vale, vale. R. Pues vamos... Hacia las cositas. ¡Uh! Nuestra primera vela. Guardar mundo. Voy a hacerme aquí una... Una miniaturita. Ahí está. ¡Oh, shit! ¡Qué bello este planeta! A veces cuando quiere... A ver. Llenar de agua potable. Yo no sé si necesitamos beber, pero... Tenemos nuestras primeras piñas. Tenemos nuestras primeras piñas. Necesitamos... Necesitamos... Lo quitamos y lo movemos... O nos esperamos al cultivo. ¡Ey! Que se han comido nuestros pantapájaros, ¿no? A veces ser. Un momento, a ver. Es lo que le ha pasado a nuestros pantapájaros. Ah, que se lo han comido ya... Y... Y nada. Vale. Y ahora vamos a hacer otro espantapájaros. Tenemos que hacer otro espantapájaros, ¿eh? Con la vela, pues... El trofeo de tiburón. Cabeza de tiburón. Alfombra, farol, silla... Cuerda, ladrillo... ¿Dónde estaba esto? Espantapájaros. ¿Dónde estaba, tío? Ah, espantapájaros en comida, ¿o qué? Vaya. Pues qué cosas, ¿no? Aquí me falta hojas. Vaya. Por Dios. Vaya, por Dios. Ya está. Por si un caso... Qué bueno como estamos cogiendo con estos salabres bien colocados. Como me muevo he pringado, ¿eh? Por eso... Eso lo tengo bien, claro. Como me caiga el agua, ya es que estoy bien fastidiado. A ver, elaborar. Vamos a coger este espantapájaro. Ponerlo aquí. Me he hecho un macetero pequeño. Ah, no, no, no. Ha parido. Lo he podido mover. Quiero poner esto... Rotándolo. Ahí está. Ahí, pegadito, pegadito. Vale. Y... Vamos a empezar a hacer pilares. Vale, tenemos que ir aquí. ¡Uno, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuadro? Con la vela no veo nada. Ah, si no tengo pincho. Ah, vale. Tengo flechas, pero no arcos. ¡Qué majo! Si llevo a caer, ni me la hago. Lanza de madera, elaborar. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? No me seas, no me seas. En todo caso, os diré a esto. Vale, vale, vale. Pongo un poquito y ya está. ¡Uf! ¡Qué miedo! Vale, 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 vale. Vale, esto se puede ir acumulando. Abrir. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Por ejemplo, 20 de plástico. Fuera. Esto junto con esto. La caña de pescar, esta que está impoluta. Dejamos las... Usamos el remo un poco luego. ¿No? ¿Por qué no? ¡Gati, por favor! ¡Párate! ¿Qué estás haciendo? Vale. Guau, esto de la vela está increíble, ¿eh, chicos? Esto de la vela es ya otro nivel. Vamos a ir haciendo piracitos por aquí. Porque no sé yo si se podrían hacer cada dos. Eso estaría bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Cada dos. ¿No? Porque yo qué sé, es como... ¡Uf! Ese barril no puede... Ahí. Entonces, ahora... Puedo hacer... Techo... No, me falta un pilar. Vaya, pues nada. Quería hackearlo, pero se ve que no deja. Ah, que me falta madera. No es que no... Me faltará madera de verdad. Después de ir a la isla y todo. A ver si puedo hacerlo cada dos. Si lo puedo hacer cada dos, me salva la vida. Oh, se puede hacer cada dos, chicos. Es decir... Mira, no quiero caerme, ya va a ser el típico. Esto se puede romper. Vale. Cada dos. Esa es la buena. Cada dos es la buena. Y estamos aquí sin aprovechar el atardecer ni nada de eso. ¿Dónde nos lleva esta venita? ¡Uf! Momento de guardar el fuego viendo el anochecer. Oh, se fue. Y levantarse y... Ahí fue otro día. Vale, lo tenemos aquí. Pues bueno, chicos. Me parece que vamos a estar... Ahora un ratito fuera de cámaras. Después de... Después de esta aventura que nos quede, ¿no? Ahora vamos a... A decorar un poquito la casa. Y mientras decoramos y tal. Y luego volveré, pues... Más chulo todo. Ahora pondré el macetero arriba. Etcétera, etcétera. Arriba pondré otra destiladora de esas. O no. Porque si no, la verdad que... Que quizás esté horas y horas... Arriba. El macetero este lo voy a poner aquí. Lo más aquí posible. Ahí está. Y vamos a ir haciendo suelo. Por ejemplo... Por ejemplo... No sé. Siempre que nos deje, claro. Siempre que podamos. A ver. Aquí no podemos. Tampoco somos tontos. Si no nos dejaremos aquí... A ver. Tenemos aquí otro pilar. ¿Vale? Aquí otro pilar. Y aquí otro pilar. Y aquí un suelito de los buenos. Ahí está. A ver. ¿Qué me estás picando, guarro? Me han picado las piñas. ¡Me han picado las piñas! Me han picado las piñas, eh. No me lo puedo creer. Ah, mira. Sí que tengo una patatuela, eh. Guau. No me lo puedo creer. ¿Cómo me han picado las piñas, tío? No me lo puedo creer. Plantar semillas de piña. Guau. Y aquí no tenía los cultivos. Así que esto es un pilar para semillado. ¡Venga, muere! Ahora sí que vamos a ir reparando... ...todo lo que pillemos, ¿vale? Dos de una. Tampoco es que vaya sobradito. Porque... Los pilares... A ver, el tema... Es que... Tengo que comer. Vamos a ver si el tiburón... Lo podemos cocinar aquí. Y vamos a... Coger remolacha cocinada. ¡Uy, me la tengo que comer o me muero ya, eh! ¡Qué tensión, qué tensión! Ahora con la vela ya no puedo coger las cosas desde ahí. Así que lo más seguro... ...es que movamos el baúl. Ehm... Quitar. Lo vamos a quitar. Aquí, 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 aquí. Lo vamos a poner al ladito del otro. Y lo vamos a cortar un poco. Ahí está. ¡Uf! Vale, 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 vale. La vela... Un poquito de plástico... Un poquito de hojas... Un poquito de cal... ¡Oh, una isla, una isla! Rotar, rotar. Ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Tengo sed, tengo sed, tío. No, 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 no. Dame de... Algo de comer y con eso bebo. Con eso bebo, va. Así, así, con la ansia. La remolacha da sed. Quita la sed, tío. Vamos, vamos, vamos. ¿Ves? Es que tengo que tener ya la desaliminadora buena. Vamos, vamos, vamos. ¡Uf, uf, uf! No, no, me he pasado la isla, me he pasado la isla. Siempre tiene que pasarme alguna de estas. Bueno, ¿sabéis qué? Que me da igual ahora una isla. La verdad. O no, no, no me da igual. Semillas de piña. Cositas así. No, está muy alta. Es que no, no, no puedo. No me van bien esas islas. No me van bien. De hecho, me han gastado mucho. Vale, vale, vale. Siempre tener un agua potable. Esa es la... La interesante. A ver. Tengo una patata. Y tenemos que ir ya. Aquí voy a ponerme otra escalera. Que parece que no. Pero me ayuda. A ver. De rotar un poquito. Ahí está. Vale. ¡Oh! Qué comodez ahora subir por aquí. Vale, esto necesita agua. Así que eso que me llevo. Y aquí plantaremos una patata. Iremos con esto. Porque nos es más fácil la piña. Ahí, la patata que la piña. Nos es más rentable. ¡Oh! Qué cómoda esta segunda. No necesita agua esto. No es el mejor espantapájaros de mi vida, ¿eh? A ver. Este espantapájaros lo vamos a quitar. Y lo vamos a poner aquí. Rollo... ¡Pum! Ahí está. Aún es un espantapájaros. No un montón de resto de... De... De caca. Por decirlo así. Vale. La camita también la vamos a sacar. Y chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Y volvemos en el siguiente episodio ya... Bien fuertes. Voy a vamos a guardar. Y... Y al menú principal. Este ha sido Maestro Dake en Raph. Acordaos que si estáis viendo este vídeo. Seguramente... Hayáis visto uno de Goldfit o no. Con Ixtalia. O seguramente... Estéis... Viéndome en Twitch jugando Fortnite. O unas partitas de Clash Royale. ¡Chao! ¡Ay!